La dirección de narco criminalidad de la policía de la ciudad secuestró 55 pastillas de éxtasis más dosis de LSD, MDMA y ketamina en los controles realizados el sábado. En los controles llevados a cabo en los ingresos por los efectivos de la dirección de narco criminalidad se detuvieron a 10 personas mientras realizaban intercambio de pequeños objetos a cambio de dinero con otros jóvenes. Entre sus pertenencias se hallaron más de 55 pastillas de éxtasis, 28 cigarrillos de marihuana, 30 gramos de ketamina, dos recipientes de vidrio con nitrito isopropilo, conocido como popper, 3 gramos de MDMA y un troquel de LSD. Los detenidos fueron remitidos a la comisaría 39 de la policía de la ciudad.